bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de esta serie yo soy chad esto es turbo foston vamos a continuar con esta serie del buen mario bros de los niveles perdidos creo que era para ya no no si 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 niveles perdidos pensé que me caía los niveles perdidos que más bien son los niveles no publicados en estados unidos y por ende no nos llegó a nadie de américa latina pero no es por abajo no es por abajo me estás intentando trolearme amigo que te pasa ay wey ya estaba viendo abajo donde caer todavía ni siquiera ni siquiera podía pasar libremente este vayos está ahí está ay no seas mamón como caes ahí como caes ahí continuar pues como vamos a darle átomos estos 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 castillitos están tan chidos eh tan chidos y no lo alcancé si por ende no llegaron acá no los conocimos hasta hace muy poco uy mira nada más que juego que juego ay cabrillo casi me mató aquí mismo no porque salta hacia adelante cabrón ya estaba ahí el pinche bowser que son de esos bien fáciles niveles super fáciles que no sé por qué chingas me cuesta tanto trabajo ay si a vientos una vidita una vidita se nos viene bien una vidurria corre 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 ahhh jajaja jaja jajaja demonios ahhh no me hubieran visto mi cara de incredulidad cuando vi que eso pasó demonios ahora ni siquiera ahora ni siquiera ahhh demonios voy a quedarles mal no 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 cómo les voy a quedar mal muchachos Éndele, pintado Se me olvidó esa madre De allá abajo ¡Ajá! Duele, duele, sí Entonces Es otra vida Bueno, ya, se nos regresa este intento Este intento Aquí corremos, 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 corremos ¡Aquí frenamos! ¡Aquí frenamos! ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Es que esto es constante ¡Ay, pendejo, pendejo, pendejo! ¡Me atoré, me atoré! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pinche Bowser! ¡Ah, pinche Bowser! ¡Uh, hu, hu! ¡A la pri! Me agarré con las uñas, señores ¡Con las uñas me agarré de esa plataforma! ¡Ya sal, pinche honguito! Sabemos que no eres la princesa, carajo Ahora son dos, cabrón ¿Qué estaban haciendo en esa En esa bolsa ustedes dos juntos? Mundo 3 ¡Nievecita! Mira, bebé, es que ves eso, güey Ahora sigue corriendo ¡Hijo de tu madre! ¡Pérense, pérense, pérense, pérense! ¡Pérense! ¡Súbete ya a tu casa! Si no, ¿cómo te voy a matar, hijo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wa! ¡Vientos, vientos, vientos, vientos! No sé qué es esto, pero bueno El chiste es que me dé ¡Ah, vale madre! Invencibilidad por... Lástima que... No afecta en las caídas La chingada estrellita ¡Ay, ya véanse de aquí! ¡Demonios! ¿Por qué son tan castrosos? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! No, mejor así ¿Por qué me voy corriendo como loco? ¡Dámelo, dámelo! ¿Esta que puedo? A lo mejor me voy por aquí, güey Porque ahí ya vi que me cae... ¡Ah, no, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, mam, no, mam, no, mam! ¡Tumam no chino! ¡Jod, mis amigos! ¡Ta, ta, ta! Seguimos perdiendo Como si esta madre fuera de a gratis Como si no perdiéramos tiempo Ya vamos a ganar, ya vamos a ganar, mis amigos Vemos que aquí no hay nada Es que, vámonos Venga, Mario, venga, Mario ¡Ay, pendejo! ¡No, mamá! Es que pedo Que se me cayeron las neuronas De aquí Llegando aquí ¿O qué carajos? No, no, no ¡Ah, ya, ándale, ándale! ¡Ándale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Es que, es que... ¡Ah, no, mamá! Te juro que nunca había sudado tanto Con un chingado juego de Mario Bros, cabrón ¡Ándale! Sentí un chingo de miedo ¿Aquí hay un... ¿Un honguito? Ah, sí Dame mi honguito y yo me largo ¡Ah, pero qué imbécil! ¡Ah, qué tontis! ¡Ah, qué bovis! ¿Y ahora? ¿Dónde estoy? No menos que abrimos algo ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Guau! ¿Pero... ¿Qué? ¡Eh! ¡Ah! 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 Interpreten mi silencio ¡Ah! Hasta Mario me ve así como ¿En serio, güey? Decía Número uno, cabrón ¿Para qué chingados te metes? ¡Ah! Me acaba de trolear Nintendo Como no tiene ni idea ¡Chingada! ¡Madre! ¡Pinche! ¡Siguero! ¡Muyamoto! Vas a ver, cabrón Ya que te vuelva a topar, güey Vas a ver No te la vas a acabar, cabrón Dale, vamos a cortar aquí Porque no chinguen otra vez Todos los putos niveles Me la aplicaron ¡Feo! Todo por no poner atención Yo dije ¡No mames! Ya con este la acabamos Nos metemos ahí Y ya ¡Chingón! Vamos a cortarle Ahorita los topamos ¿En dónde nos habíamos quedado? ¡Ya volvimos! Volvimos a hacer todo ¡Maldita sea! Déjame decirte que así lo hice Así super pro, eh Así como si Como si de verdad fuera Fuera un, este El pendejo que hice Fueron master pro player ¡Tama! ¡Jale, madre! ¡Y ya estamos de vuelta! Después de pasar otra vez Todos los niveles Como si ¡Y che, shigero! No tengo otra cosa que hacer Cabrón, ¿no? ¡Chingao! ¡No seas momo! Ya no estoy concentrado Muchachos ¿Qué me está pasando? Vámonos A ver muchachos ¡Vale! ¡Chingase madria! Voy a iniciar a descansar A ver Estos no se deben de pegar Porque son bloques Son duros Te rebotan Y te mandan al infierno Así es que tranqui ¿Por qué salta así? ¡Carajo! ¡Ah! Me estoy viendo bien, amateur Bien super noobs Así es que Ya Tengo que reivindicarme Tengo que hacer todo bien Que ya vean que de verdad Soy un master pro player Al menos Como siempre Estuve presumiendo En Mario Bros ¡Carajo! No quiero Me quedo mal Diciendo que Yo era el mejor Y que ¡Su puto! Ya, güey Ya, Mario ¡Carajo! ¡Ya! ¿Qué chingados Te sientes ¿O qué? ¡Ah! ¡Qué pinches Ganas de Estar chingando ¡Ah! ¡Diablos! ¡Pinche gracioso Que eres Shigeru Miyamoto! ¡Eres hilarante, cabrón! Con tus pinches niveles Culeros Ah, es cierto Están chidas Están chidas Nada más que Se hizo un desmadre Es que ve Ve, 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 ve ¡Ajale! ¿No te metes? No ¿No te metes? Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí No seas mamón Con razón Los gabachos Se los regresaron Cabrón Dijeron ¡Ah! Toma tu chingadera Está muy difícil Cabrón Ya, vámonos Con su pinche estrella Vámonos ¿De qué se trata esto? ¿Tenemos que superar Todo este pedo Otra vez ¿O qué chingados? ¡Mames! Menudos trolls ¿Qué eran estos cabrones, eh? ¡Miche Nintendo! ¡No, mames! ¡Mira qué jugada, cabrón! ¡Salió la magia! ¡Ay, cabrón! ¡Sas pendejo, hijo! Vamos a meternos Otra vez ¿Cómo no? ¡Op! A ver, no hay nada más ¿Qué tal? ¿Si quería algo ahí bonito? ¡Suscríbete! ¡Ah, madre! Está muy cabrón Está pesadón, eh ¡No, mames! ¡Estos güeyes! ¡Ah, menos mal! Ya estaba chillando La verdad ¡Ja, ja! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! A ver, denme algo bonito Ya ¡Nunca había... No había agarrado esta madre! ¡Nunca! A ver, a ver ¡Pendejo! Bueno Venga, otra ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Demonios! Es que el troleo En este pinche juego Está cabrón, eh ¡Chingao! Acuérdate ¡No! ¡Pasarte de lanza! Aquí estás bien Aquí estás bien, hijo ¡Maldito Nintendo! Está jugando Con mis sentimientos Con mi corazón Y con Mi habilidad ¡Tara, tra, 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 tra! ¡Ah! ¡Mira qué bonito! ¡Qué relajante, señor! ¡Qué relajante! ¡Ay, cabrón! ¡Pérate! No tanto Sentía que me trajaba Esa madre ¡Mira qué bonito! Vamos por arriba Vamos por arriba No se puede No se puede No se puede Ya traje a este cabrón ¡Vámonos! ¡Pinche bals! ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! ¡Tortuguita! ¿Qué haces aquí? Sin un pinche snorkel, mi amigo ¡Te vas a morir! ¡Ay, güey! ¡Tararararararum! Nomás Es... Sí, no La física del juego Es otro pedo O sea, no tiene nada que ver Con la de los primeros juegos Está muy cabrona El agua te está jalando Todo el pinche tiempo En la otra no recuerdo Que fuera así Ibas flotando Bien sabroso Bien bonito Tranquilidad pura Y aquí, cabrón ¡Ve, güey! ¡Esa madre te...! ¡Ah, su madre! ¿Te jala, güey? Continuamos, claro que sí Oye, son infinitas estas madres Continuas o ya me ando pasando de lanza Y te van a decir, ya vete a tu casa Ya, ya te estás quedando mucho De repente te doy un jalón Así como, ven acá al infierno Me fui derecho a este cabrón Directito a su pinche cara de cabrón Es que ese jalón Y de repente, chingón Vas como si nada, flotando Y de repente te doy un jalón Como si ya te exigiera El pinche océano, cabrón Hijo de su madre Saca de pedo Saca mucho de pedo, sí, sí, debo aceptarlo Esta, esta Ay, cabrón, ya vete Vete pinche Pulpín Calamar Camina, camina, camina Vete Ah, me está jalando Ah Ya, ya Me ganó el pánico Corre, corre, corre Ah, me ganó Estuve en pánico Cabrón Uff Ahí está Aquí vamos a dejar Esta segunda parte Que nomás no pensé que estuviera tan perro Esta onda No sé si es Mi habilidad que se va perdiendo No sé si es el nivel del juego No sé qué demonios es Pero lo vamos a dejar Lo vamos a descubrir Y lo vamos a seguir pasando En el siguiente video Yo soy Chad Denle like Comenten Compartan Nos vemos en la siguiente En la siguiente entrega De esta serie Que es Mario Bros Nos vemos Bye Bye